Yo soy Diego Ituzarri, bueno, vengo en calidad de turista a Venezuela. Como soy alguien sumamente curioso y crítico de la realidad, quise ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo en Venezuela y bueno, en este caso específico acá en Caracas. Porque en mi país llega información a través de los medios que tiene que ver con que acá hay una crisis humanitaria bestial, que acá no se puede vivir, que acá está prácticamente en zona de guerra, que esto prácticamente es Siria. Y yo dije, bueno, yo también he visto otros videos amateurs de otra gente de que no era así, así que dije, lo voy a hacer yo también, yo voy a venir acá y le voy a mandar a mis amigos lo que yo estoy viendo con mis propios ojos. Hoy domingo me vine al sur de Caracas, a Ciudad Iuna. Son viviendas sociales de una magnitud, la verdad, a mí me sorprendió. Es impresionante esto. Como ven, están nuevas. Hay toda una urbanización acá. Estoy en el Centro Comercial Zambí. Me llama mucho la atención porque está repleto de gente. Ustedes pueden ver mi cámara, son mis ojos. Veanlo. Hay tareas mecánicas, mucha gente. Lugares de gastronomía, de todo tipo. Todos los comercios abiertos. Tenemos un jarro allá al fondo. Ahí se puede ver. El jarro que está al fondo. Bueno, está repleto de gente. La verdad me llama mucho la atención. Y yo tenía otro concepto. No había centros comerciales abiertos y se había abierto. Que no había tantos comercios totalmente con las puertas abiertas. Entonces, yo vengo de Argentina y como lector de la historia que soy y como argentino, tengo que decirle a todos los venezolanos, a los opositores, a los chavistas, a los neutros, a los extranjeros que tampoco tengan quizá adoptado una posición política. Es que en una dictadura, como se vivió en Argentina en los 70, masacraban literalmente a la gente, la torturaban, la tiraban viva de helicópteros. A las mamás les robaban los bebés, que todavía muchos de ellos no se han encontrado. Una vez con un ciudadano a pie, que era residente en el valle, y me contaba, justo como soy argentino, me escuchó el acento, empezamos a hablar. Y él me decía que, bueno, tenía seis hijos y que él nunca había tenido la posibilidad de estudiar, por ejemplo. Pero que su hija, naciendo en una situación de mucha humildad, de un barrio muy popular, tuvo la opción de recibirse de médica. Y sin pagar tarifa universitaria. Cosa que en otros países, para vos recibirte de médico, hay que hacer una inversión de dinero muy grande.